Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Esta historia no me pertenece, créditos a su respectivo creador. Capítulo 13 Eso nos estaba preocupando mucho, Naruto. Tsunade tomó los gráficos de su cama y lo empujó. Comprueba cuánto tiempo has estado fuera. Naruto hizo exactamente eso y se sorprendió por lo que encontró. Dos semanas. Naruto miró el gráfico y no podía creerlo. ¿Cómo el Kyuubi suele curarme a tiempo para despertarme en dos días? Porque el Kyuubi puede curar casi cualquier herida que recibas, pero cuanto más profunda sea la herida, más lento será el proceso de curación. Tsunade simplemente continuó mirando a Naruto mientras dejaba el gráfico y la miraba. No pude hacerlo. Naruto volvió sus ojos hacia sus mantas mientras las agarraba con fuerza. No pude recuperar a Sasuke. Tsunade miró hacia abajo y estaba a punto de golpear de nuevo, pero se dio cuenta de que Naruto no estaba en las mejores condiciones física o emocionalmente. Naruto, si no pudiste traerlo de vuelta, ¿por qué no lo mataste? Al oír la palabra matar, Naruto se estremeció y miró hacia abajo. Me propusieron hacer precisamente eso, pero luego recordé mi promesa a Sakura. Tsunade esperó al ver que Naruto necesitaba decir más. Así que apunté más bajo, pero me di cuenta de que no importaba a dónde apuntara, Sasuke iba a morir. Quería mantener mi promesa si no puedo hacer eso, entonces no merezco ser okage. Tsunade sabía que Naruto estaba escondiendo algo, pero no insistió en el asunto. La puerta se abrió y reveló que Sakura y Hinata sostenían flores, pero cuando Hinata vio a Naruto, corrió hacia él y le dio un abrazo. Naruto sintió el dolor atravesar su cuerpo, pero pasó tan rápido como llegó. Naruto. Hinata comenzó a llorar en el hombro de Naruto, lastimando a Naruto más que cualquier herida. Cuando te vi, realmente pensé que ibas a morir. Naruto empujó suavemente a Hinata hasta que ella lo miró a los ojos. Te dije que no voy a morir pronto. Naruto. Naruto le dio a Hinata un beso rápido. Naruto miró a Sakura y estaba a punto de hablar cuando Sakura se le adelantó. Está bien Naruto. Sakura dijo mientras dejaba las flores en sus piernas y le daba un ligero abrazo. Sé que lo intentaste, pero supongo que tengo la culpa. Naruto pareció confundido por unos segundos. Te dije que trajeras a Sasuke de vuelta. Traté de contar contigo para traerlo de vuelta, pero nada más. Ayudaré y haré lo que sea necesario para traer a Sasuke de regreso hoy. Sakura dejó la oración sin terminar mientras se daba la vuelta. Y salió, pero no antes de darle una sonrisa a Naruto. Naruto miró a Tsunade y se dio cuenta de que estaba escondiendo algo. ¿Qué pasa Tsunade? El consejo quiere hablar contigo. Naruto solo gimió mientras se acostaba. Diles que no estoy interesado en ser. Tsunade interrumpió a Naruto, pero con vacilación. Ya se trata de eso, Naruto. Naruto miró a Tsunade y vio tristeza en sus ojos. Es algo un poco más serio. Naruto solo entrecerró los ojos hacia Tsunade. XXX no puedes hablar en serio. Onmura le gritó a Isiki que se frotó la oreja. Realmente resuena aquí. Denpa miró a su hermano con una sonrisa y recibió una bocetada en la nuca. Sí, lo hace. Isiki miró a Kakueki que estaba durmiendo contra la pared mientras en Matsuki miraba a Danzo cada pocos segundos con una ligera preocupación en sus ojos. Y para tu información, sí, hablamos en serio, estamos aquí para llevar a Naruto con un amigo nuestro para que lo entrene más. Lo siento, pero eso está fuera de discusión, Naruto estará restringido a la aldea. Dijo Koharu mientras miraba al grupo. Mira, podemos jugar este tonto juego, pero el resultado será que Naruto venga con nosotros. Danzo se puso de pie y miró más de cerca a Enanutsuki, quien retrocedió un poco. ¿Te he visto en alguna parte antes? Danzo cuestionó haciendo que la chica retrocediera un poco más. Ese color de cabello y ojos eres del clan Tentoukirite, cortador del cielo. En Matsuki solo miró al suelo. No sé de qué estás hablando. En Matsuki dijo mientras miraba a Danzo con ira. Mi nombre es En Matsuki. Eso lo prueba. Dijo Danzo mientras se sentaba una vez más. Conocía a algunos miembros de tu clan durante la segunda gran guerra Shinobi y todos llevan el nombre de la luna. Al parecer, no eres una excepción, pero lo que me confunde es que tu clan fue aniquilado durante la guerra. Mi padre logró alejar a mi madre. En Matsuki dijo con los dientes apretados. Y ahora eres el último. En Matsuki no dijo nada, pero su silencio habló por ella. Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió y Naruto, seguido por Jiraiya y Tsunade, entraron. Naruto miró alrededor de la habitación y vio dos caras conocidas. Y Siti, Denpa. Naruto sonrió mientras caminaba para saludar a las dos personas que lo ayudaron a seguir el camino del Fuinjutsu. Naruto, creciste desde la última vez que te vimos. Denpa dijo poniendo una mano sobre la cabeza de Naruto y frotando su cabello desordenado aún más de lo que ya estaba. Me volví mucho más fuerte gracias a ustedes también. Dijo Naruto con una nota de orgullo. Podemos decir. Y Siki dijo sacudiendo un poco a Naruto. Entonces, ¿quiénes son? Dijo Naruto señalando a En Matsuki y Kakueki que se estaba frotando los ojos justo ahora al despertar. No me recuerdas Naruto. En Matsuki lucía visiblemente herido hasta que Naruto se ensanchó. ¿En Matsuki? En Matsuki sonrió y asintió. Naruto se volvió hacia Kakueki, quien miró a Naruto con expresión aburrida. ¿Quién eres tú? Kakueki le bostezó a Naruto haciéndolo levantar una ceja mientras miraba a Isiki, quien solo negó con la cabeza. Su nombre es Kakueki. Isiki miró al hombre en cuestión y descubrió que estaba dormido de nuevo. De todos modos, volvamos a los negocios. Isiki miró a Tsunade quien lo fulminó con la mirada. No es necesario que me mires así, Okage-sama. Vine aquí sin exigirle a Naruto, pero diciendo que tiene que venir con nosotros. ¿Y si me niego? Tsunade se cruzó de brazos con una expresión desafiante en su rostro. La respuesta de Isiki fue sacar el pergamino y entregárselo. Me temo que esa no es una opción. Isiki vio como Tsunade abría el pergamino y comenzaba a leer su contenido. La cara de Tsunade lentamente comenzó a transformarse de la ira a la confusión y luego a la tristeza. En la parte inferior del pergamino, la cara de Tsunade se volvió de pura sorpresa. Jiraiya. Tsunade gritó haciendo que el ermitaño Saku saltara y corriera hacia Tsunade. Vea si esto es real o no. Tsunade le entregó el pergamino a Jiraiya, quien tomó el pergamino y comenzó a mirarlo con ojos concentrados. Cuando Jiraiya regresó, su rostro contó la historia. Lo siento Tsunade, es real. Tsunade agarró a Jiraiya del brazo y lo condujo fuera de la sala del consejo hacia el pasillo. Y Siki le sonreía a Naruto mientras escuchaban el grito de Tsunade a Jiraiya no lo suficientemente fuerte como para ser escuchado, pero si bastante fuerte. Cuando los dos entraron a la habitación de nuevo, Tsunade tenía una mirada de ira y desesperación. Si lo lastimas. Tsunade gruñó. Prometemos que estará bien guardado. En Matsuki dijo con una sonrisa. Tsunade simplemente continuó mirándolos hasta que se volvió hacia Jiraiya. Jiraiya vas con ellos. Jiraiya la miró, pero solo asintió con una sonrisa. Espero informes diarios escritos por Naruto y sabré si es él o no. Y Siki sonrió y miró al consejo que estaba mirando a Tsunade en estado de shock. ¿Qué estás haciendo Tsunade y me? Koharu gritó con los otros dos miembros mirando con ligeras miradas. No tengo elección en este asunto. Tsunade les arrojó el pergamino y lo revisaron con ojos sorprendidos. Pero esto significa. Ormura fue rápidamente silenciada por Denpa, quien logró envolver un paño alrededor de la boca de Ormura. SHHH. Denpa se llevó un dedo a los labios con una sonrisa. Eso es un secreto. Denpa soltó su lado de la tela y miró a Naruto. Está bien, nos vamos mañana. Naruto todavía estaba confundido por todo lo que estaba pasando e Isiki podía verlo. Te llevaremos con un individuo especial para que te ayude a entrenar durante tres años, Naruto. Los ojos de Naruto se iluminaron, pero luego recordó a Hinata. Así que nos vamos mañana. Isiki asintió con la cabeza y tan pronto como lo hizo, Naruto salió por la puerta. ¿Fue algo que dije? Isiki miró a Jiraiya quien negó con la cabeza. No, es solo algo que tiene que hacer. Jiraiya se dio la vuelta y salió por la misma puerta. XXX. Naruto finalmente encontró a Hinata caminando hacia su casa. Hinata. Hinata se volvió hacia el sonido de la voz de Naruto solo para que los dos se golpearan y aterrizaran en el suelo. Hinata abrió los ojos para ver a Naruto acostado encima de ella haciéndola sonrojar como un tomate. Naruto rápidamente se apartó de Hinata y la ayudó a superar su propia vergüenza. Hinata, necesito decirte algo. Hinata asintió con la cabeza escuchando atentamente a Naruto. Al parecer, me iré en una misión de entrenamiento de tres años. Hinata miró a Naruto en estado de shock, sin creer que Naruto se fuera por tanto tiempo. ¿Cuándo te vas? Hinata preguntó con tristeza grabada en su voz. Mañana. Naruto solo miró a Hinata con ojos tristes hasta que tomó su mano y comenzó a guiarla por el pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Hinata miró hacia su casa y luego a Naruto. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo que nos queda hoy. Hinata le sonrió a Naruto, pero miró hacia atrás para ver una figura con un kimono blanco desaparecer en la casa. ¿Así que fueron también los primeros? Preguntó Hinata con una sonrisa mientras Naruto la acercaba y la besaba. ¿Qué tal esa cascada? Hinata se sonrojó y asintió con la cabeza mientras los dos se dirigían a su primer destino. XXX Hinata regresó a su casa por la noche con una sonrisa mientras caminaba hacia su puerta y entraba. ¿Dónde has estado? Hinata se congeló ante la voz de su padre y así. Se dio la vuelta para verlo sentado en una silla con una expresión tranquila. Padre. Hinata dijo con algo de pesar en su voz. Siento llegar tan tarde a nuestra sesión de entrenamiento, pero estaba. Con Naruto Uzumaki. Y así terminó por ella mientras se levantaba. Así que fuiste a ti a quien vi mirándonos. Hinata dijo mientras Yasi se acercaba a ella. Sí. Yasi miró a su hija y sonrió con tristeza. Lamento que se vaya mañana. Eso es lo que escuchaste. Hinata miró al suelo mientras Yasi colocaba una mano sobre el hombro de su hija. Sí, lo hice. Yasi le dio un pequeño beso en la cabeza. Así que disculparé sus acciones esta vez, pero esto significa que tendrás que ponerte al día con el entrenamiento que te perdiste hoy. Hinata miró a su padre y le dio un gran abrazo. Gracias. Hinata se fue corriendo a su habitación dejando atrás a un sonriente Yasi. XXX. ¿También dijiste todas las despedidas que querías? Preguntó Isiki mientras Naruto se acercaba a la puerta. Sí. Dijo Naruto mientras miraba hacia el bosque. Ahora vámonos. Naruto comenzó a caminar con Denpa guiando al grupo hacia su destino. No te preocupes Hinata, estaré de regreso y más fuerte que nunca. Naruto le devolvió la sonrisa al pueblo. Isasuke, es mejor que tengas cuidado, porque voy a por ti. La cara de Naruto se volvió de pura determinación cuando un pájaro voló en el aire y desapareció en las nubes. Naruto acaba de despertarse para encontrarse caminando por el bosque de espaldas. Naruto se sentó para encontrarse a sí mismo siendo cargado por Kakueki que parecía cansado como de costumbre. ¿Cuánto tiempo he estado duermiendo? Preguntó Naruto haciendo que Kakueki lo mirara con una expresión aburrida. Demasiado largo. Fue todo lo que dijo antes de poner a Naruto de pie y seguir caminando. ¿Hice algo mal? Naruto miró a Isiki quien negó con la cabeza. No, ¿cómo que hicimos que te llevara, porque todavía estabas dormida y necesitábamos movernos? Isiki le sonrió a Naruto mientras Kakueki bostezaba mientras se frotaba los ojos. ¿Por qué siempre está cansado? Naruto miró a Kakueki que parecía estar a punto de colapsar en cualquier momento. Bueno, no es que esté cansado. Isiki le sonrió a Kakueki mientras se apoyaba en un árbol. Es la persona más vaga que puedas conocer en tu vida, pero hay otra razón. Si el enemigo cree que ya estás debilitado, cometerá un error. Naruto miró mientras Kakueki se apoyaba en el árbol más cercano y se quedaba dormido. Y Isiki le sonrió a su amigo mientras le daba un golpe en la nuca. Vamos, hora de la bella duermiente para ponerse en movimiento. XXX Una hora después, el grupo llegó a un pequeño claro con una pequeña cabaña en el centro. Cuando el grupo se acercó a la casa, la puerta se abrió para revelar a Oninami con una sonrisa en el rostro. Oh, es tan bueno verte. Oninami caminó lentamente hacia Naruto hasta que se detuvo frente a él con la sonrisa más grande que nadie había visto. Solo te he visto una vez Naruto en una pequeña fotografía. Oninami en realidad comenzó a llorar mientras le daba a Naruto un fuerte abrazo haciendo que Naruto mirara a su alrededor de una manera confusa. Lo siento, pero no tengo idea de quién eres. Oninami se apartó suavemente y miró a Naruto con una mirada de leve decepción antes de sonreír de nuevo. Lo siento, debería haberme presentado primero. Oninami se puso de pie y miró a Naruto con felicidad reflejada en sus ojos. Soy Oninami Uzumaki, padre de Kusina Uzumaki. Soy tu abuelo. Naruto miró a Oninami con nada más que pura sorpresa. X-X-X. Un pájaro voló hacia Senji mientras estaba de pie en un pedestal. El pájaro aterrizó en su hombro y comenzó a tuitear en su oído. Senji sonrió aún más mientras el pájaro continuaba hablando. Excelente. Senji le dio una semilla al pequeño pájaro y desapareció en una nube de humo. Entonces Oninami todavía está vivo. Pensé que había muerto después de usar el Fuinjutsu más prohibido de su clan. Bien, supongo que es solo otro cabo suelto que necesito atar. Senji estaba a punto de saltar cuando una voz detrás de él lo hizo saltar. Así que tienes tu propia agenda. Senji se dio la vuelta y vio a Madara mirándolo. Sabía que me descubrirías Madara. Madara en realidad, el único ojo se abrió en estado de shock, pero rápidamente bajó. Pensé que te habías olvidado por completo de mí. Madara se acercó lentamente a Senji, quien solo miró a Madara. ¿Cómo podría olvidarme de ti, pequeña Madara? Los ojos de Madara se entrecerraron con ira hacia Senji, quien gentilmente bajó de su pedestal. No me hables como si fuera un niño. Madara vio como Senji caminaba a su alrededor con una sonrisa tranquila. Mis disculpas, no quise ofender al gran Madara o debería decirle al otrora gran Madara. Las manos de Madara se crisparon mientras miraba a Senji. Será mejor que mires como me hablas. Madara se volvió y enfrentó a Senji, quien lentamente se bajó de la pared. Conozco tu secreto Senji. Tienes un Hikkan ninjutsu especial, pero la capacidad de ralentizar el tiempo en tu espacio personal es solo un efecto secundario del poder real. Te permite ralentizar tu envejecimiento e incluso detener tu sangre fluir durante unos segundos, pero como supiste que era yo. Ante esto, Senji sonrió aún más. Por favor, puedes tener a algunos de estos tontos enganchados con todo tu asunto de Tobi, pero yo estaba allí cuando tú y Asirama crearon Konoha y forjaron esa alianza con Uzushio Gakure. Senji se cruzó de brazos con una mirada de suficiencia en su rostro. Reconocí tu chakra tan pronto como te vi. Madara continuó mirando a Senji por unos segundos más. Esto queda entre tú y yo. Madara pasó junto a Senji, quien sonrió con los ojos cerrados. Pero, por supuesto, quiero decir que no ganaría nada si le digo al resto quién eres en realidad. Esto detuvo a Madara mientras giraba lentamente la cabeza hacia Senji, quien seguía sonriendo. Que tengas un buen día. Senji luego se bajó de la pared y desapareció con un ligero destello de velocidad. Tendré que vigilarlo cuidadosamente. Madara pensó con preocupación mientras continuaba caminando por el pasillo con el ceño fruncido detrás de su máscara. ¿XXX qué eres el papá de mi mamá? Naruto preguntó esto con incredulidad en su voz. Sí, tu madre se llamaba Kusina y era mi hija. Oninami le sonrió a Naruto cuando su incredulidad pronto se convirtió en ira. Entonces, ¿por qué tuve que crecer solo? Naruto gruñó haciendo que Oninami mirara hacia otro lado con tristeza. Quería venir a ayudarte, pero en mi estado actual apenas podía salir de la cabaña. Oninami declaró mientras una ligera brisa soplaba a través de su cabello gris de longitud media. Hice todo lo que pude para mantenerte a salvo. Hice que en Matsuki te cuidara e Ishiki y Denpa te dieran el libro sobre Fuinjutsu. Todo con la esperanza de finalmente conocerte. Naruto vio como Oninami se sentaba suavemente en el suelo aún con su sonrisa. Naruto se volvió hacia Ishiki y Denpa y los miró. Me dijiste que yo era el último Uzumaki que quedaba. Ishiki y Denpa se miraron a cada uno con sonrisas nerviosas. Bueno, en ese entonces no teníamos otra opción. Ishiki comenzó, pero Naruto seguía mirándolos. ¿Qué habrías hecho si te dijéramos que todavía hay un miembro del clan con vida? La pregunta de Denpa hizo que Naruto mirara al suelo pensativo. Nos habrías rogado y suplicado que te lleváramos con él, pero no podíamos permitir que lo vieras todavía. ¿Por qué no? Preguntó Naruto enojado, pero la respuesta no vino de Ishiki y Denpa, vino de Oninami. Porque el entrenamiento que he planeado iba a requerir que tuvieras algunos trucos más bajo la manga antes de intentarlo. Naruto miró a su abuelo con expresión de desconcierto. ¿Y qué entrenamiento es ese? Ante esto, Oninami sonrió mientras miraba a Naruto. Te ayudaremos a obtener un control completo sobre el chakra del Kyuubi. Naruto solo miró a Oninami y sonrió. Ya lo he hecho. Oninami miró a Naruto con los ojos entrecerrados haciendo que la sonrisa de Naruto se redujera. No, no lo has hecho. Antes de que Naruto pudiera interrumpir, Oninami continuó adelante. Has aprendido a dibujar en su chakra, pero no a separarlo. La mirada confusa de Naruto lo decía todo haciendo suspirar a Oninami. Está bien, el Kyuubi se compone de dos cosas. El chakra y la voluntad. Ahora dime qué sucede cuando accedes al chakra del Kyuubi. Naruto pensó en las últimas veces que usó el chakra de Kyuubi. Me sentí enojado casi como si tuviera toda esta rabia creciendo dentro de mí. Oninami asintió con la cabeza y siguió adelante. Esa es la voluntad del Kyuubi tratando de influenciarte y apoderarse de ti. Oninami podía decir que Naruto estaba escuchando con todo lo que tenía y eso lo hizo sonreír. Cuando recurres al poder de Kyuubi, también recurres a su voluntad. La única forma de usar el chakra de Kyuubi en todo su potencial es separarlo de la bestia misma. Naruto asintió con la cabeza y sonrió con todo lo que tenía. Muy bien, entonces empecemos con esto. Naruto comenzó a caminar hacia adelante solo para ser detenido por Oninami nuevamente. Lo siento Naruto, pero no puedes enfrentarte al Kyuubi al menos no todavía. Naruto miró a Oninami confundido hasta que le explicó. Primero debe ser la oscuridad que se encuentra en las regiones más profundas de tu corazón. Entonces y solo entonces podrás enfrentarte al Kyuubi. Fue entonces cuando Hiraiya tuvo suficiente. ¿De qué estás hablando? Hiraiya miró a Oninami, quien simplemente sonrió. Naruto no puede vencer al Kyuubi no al nivel en el que está. Exactamente por eso lo vamos a ayudar. Esto trajo una mirada de confusión a todos. Voy a enviarnos a la mente interior de Naruto usando los sellos Fuinjutsu en los que he estado trabajando desde que planee esta pequeña reunión. Una vez allí, podremos ayudarlo a luchar contra el Kyuubi mientras extrae su chakra y una vez eso se hace puede comenzar el entrenamiento real, pero primero necesitamos algo. Oninami miró fijamente a Hiraiya, quien continuó mirando a Oninami. La clave Hiraiya la necesitamos. Lo siento, pero no puedo permitir. Hiraiya se detuvo cuando Oninami lo miró con odio en sus ojos. No me queda mucho tiempo, Hiraiya. Oninami declaró sin emoción. Además, ¿no crees que a Minato le hubiera gustado que su hijo tuviera la llave? Los ojos de Hiraiya se agarantaron mientras miraba a Oninami en estado de shock. ¿Qué pensaste realmente que no estaba viendo a mi hija mientras crecía? Siempre la estaba cuidando, pero no pude llegar a tiempo para salvarla. Entonces esta persona de Minato es mi papá. Oninami miró a Naruto y con una expresión de sorpresa. No sabes el nombre de tu Yondaime o Kage. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. Supongo que no lo sabías, así que te lo diré. Tu madre era Kusino Uzumaki y tu padre era el Yondaime o Kage Minato Namikaze. No estabas. Hiraiya se detuvo cuando Oninami habló con una voz clara y precisa. Se va a enterar tarde o temprano y además ahora que sabe quién era su familia tiene que hacerse más fuerte para poder preservar sus recuerdos. Naruto miró a Oninami y asintió con la cabeza. Oninami estaba a punto de levantarse del suelo cuando se agarró el pecho y comenzó a toser pequeñas cantidades de sangre haciendo que todos entrarán en pánico. Naruto hizo un movimiento para ayudar, pero Oninami le hizo señas cuando terminó su ataque. Me estoy quedando sin tiempo Hiraiya, así que si quieres que Naruto se fortalezca para protegerse, entonces debes entregar la llave. Hiraiya miró al grupo y luego miró a Naruto. Hiraiya sonrió ante la mirada que Naruto no le dio, sino pura determinación. Sabes que tu padre me miró de la misma manera cuando dije que iba a ser Okage. Hiraiya se mordió el pulgar y se lo frotó en la palma. Supongo que no tengo otra opción que creer en ti como yo creía en él. Hiraiya juntó las palmas de las manos y abrió la boca y salió un sapo muy largo con un pergamino por barrilla. Hiraiya, ¿qué estás haciendo al convocarme? Dijo el sapo en tono gruñón. Lo siento, pero te entrego a Naruto Gerotora. Esto provocó una mirada de asombro en el sapo de pergamino. Absolutamente no. Gerotora hizo una forma de X con sus brazos con una expresión enojada. El chico no está listo para tener este tipo de responsabilidad. Además, ¿crees que está listo para enfrentar al Kyuubi? Hiraiya lo pensó antes de responder. No. Gerotora se relajó visiblemente, pero luego Hiraiya habló. No creo que nadie esté completamente preparado para enfrentar al Kyuubi, pero si alguien puede vencerlo es Naruto. Tiene la mejor oportunidad posible con todos nosotros aquí. Gerotora se echó a reír. No quiero sonar grosero, pero todas las fuerzas de Konoh apenas pudieron contener al Kyuubi. Gerotora miró a Naruto con una mirada intensa. ¿Qué te hace pensar que puedes vencerlo? Porque mi padre logró vencer al Kyuubi. Naruto anunció sin miedo asustando a Gerotora. No me importa lo que me suceda después de las palabras, pero ganaré el poder de Kyuubi. Tengo que hacerlo para proteger a mis amigos. Además, junto con todos, podremos vencer al Kyuubi y eso es una promesa. Gerotora miró a Naruto unos segundos más antes de volverse hacia Hiraiya. Realmente no importa lo que diga, ¿verdad? Hiraiya sonrió mientras Gerotora desenredaba su estómago de pergamino para revelarse ellos por todas partes con uno del tamaño de una mano en el medio. Pon tu mano en el círculo y agrega algo de tu chakra. Naruto hizo exactamente eso y dejó una huella de su mano en el pergamino. Ahora abre de par en par. Naruto estaba confundido hasta que Gerotora se lanzó hacia adelante y se metió en la boca de Naruto. Hiraiya sonrió mientras veía a su ahijado luchar para sacar el sapo de su boca. Hiraiya simplemente caminó hacia adelante y con un empujón mejorado de chakra empujó al sapo hacia Naruto. Naruto jadeó por aire mientras caía al suelo y miró a Hiraiya. ¿Por qué hiciste eso? Porque Gerotora tiene que guardarse dentro de ti para que puedas usar la llave. Hiraiya le sonrió a Naruto que se levantó, pero aún lo miró. Ahora que tenemos la llave es hora de que enfrentes tu propio odio, Naruto. Oninami se levantó del suelo y abrió el camino hacia la cabaña con el grupo detrás. En Matsuki, quiero que mires aquí en caso de que tengamos invitados no invitados. En Matsuki asintió con la cabeza y se dio la vuelta para mirar hacia el bosque. XXX Después de entrar a la casa, Naruto y el grupo fueron guiados a una pequeña puerta secreta que conducía a una gran área subterránea cubierta de sellos. Aquí es donde lucharemos contra Kyuubi y tú lucharás contra la oscuridad. Naruto asintió con la cabeza y fue al centro de la habitación. Ahora siéntete y medita sin que nada te distraiga de tu mente. Naruto cerró los ojos y respiró hasta que pareció que no respiraba. XXX Naruto abrió los ojos para ver la misma alcantarilla de antes. Naruto dobló por el pasaje que conducía al Kyuubi y encontró una puerta de hierro bloqueando su paso. Ya veo, así que tengo que ir por este camino. Naruto se dio la vuelta y caminó por el pasillo opuesto. Mientras Naruto caminaba por el pasillo, escuchó una voz que resonaba en las profundidades de la alcantarilla. ¿Por qué? Naruto continuó adelante sin dudarlo. ¿Por qué te preocupas por ese pueblo y ese traidor? Naruto siguió caminando, pero encontró imágenes de su pasado frente a sus ojos. Naruto caminó hasta salir de la alcantarilla y en un entorno abierto con árboles ennegrecidos y tierra quemada. Naruto continuó mirando a su alrededor hasta que vio a alguien parado en la distancia de espaldas a él. ¿Quién eres tú? Naruto gritó y vio como la persona se volvía hacia él y le mostraba una sonrisa cruel. La persona caminó hacia Naruto hasta que Naruto lo vio por completo que era él. ¿Qué pasa Naruto? Ya mi Naruto gritó. ¿Estás sorprendido de ver tu verdadero yo? Naruto solo miró a su mitad oscura confundido. ¿De qué estás hablando? Naruto preguntó enojado por su ser oscuro que le sonrió aún más a Naruto. Naruto. Soy el verdadero Naruto. ¿En serio, entonces, por qué estoy aquí delante de ti? Yami abrió los brazos de par en par como en un gesto de abrazo. ¿Ves esta área? Esta es tu ira y tu rabia. Soy el único que es el verdadero rey de esta tierra. Ya terminé de hablar, tengo que vencerte para controlar a Kyuubi. Los ojos de Yami se estremecieron ante el nombre de Kyuubi, pero Naruto no se dio cuenta. Así que supongo que todo lo que tengo que hacer es golpearte. Naruto juntó el dedo y creó cinco clones. Realmente eres un tonto Naruto. Yami hizo lo mismo creando cinco clones. Todo lo que puedas hacer, lo haré. Naruto entrecerró los ojos cuando Yami cargó contra él con odio y emoción reflejada en sus ojos oscuros. XXX. El ojo de Naruto se abrió como un rayo mientras yacía en el suelo respirando con dificultad. ¿Cómo ganó? Preguntó Naruto. Así que supongo que terminaste en empate. Oninami habló haciendo que todos lo miraran. Supongo que no es una gran sorpresa. Cada vez que uno de los Hinchuriki del Kyuubi intenta controlar su poder, siempre se vinculan con su oscuridad interior cuatro veces como mínimo. Naruto miró al suelo con una ligera decepción en sus ojos. ¿Cómo puedo vencer a alguien que sabe exactamente lo que voy a hacer? Naruto miró a su abuelo en busca de ayuda, pero encontró a su abuelo mirándolo con una sonrisa triste. Me temo que es algo que tendrás que averiguar por ti mismo. Antes de que Naruto pudiera responder, Oninami levantó la mano para silenciar a Naruto. Déjame explicarte. La razón por la que no puedo ayudarte es porque es diferente para cada persona. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto confundido. Déjame decirlo así. Oninami se sentó en el suelo y miró como su nieto hacía lo mismo. Todo el mundo como algo que crea oscuridad dentro de ellos. La oscuridad se crea cuando te niegas a aceptar esa mitad de ti. Entonces, para serlo, tienes que hacer lo opuesto a lo que está haciendo tu oscuridad. Pero depende de ti encontrar saber qué. Naruto pensó en todo lo que Yami dijo durante su breve conversación y pelea. Sé lo que tengo que hacer. Naruto miró a Oninami con una sonrisa como un zorro haciendo que Oninami le devolviera la sonrisa. Naruto se sentó y comenzó a meditar mientras los sellos comenzaban a brillar. XXX Naruto se despertó con el paisaje más afectado una vez más. De repente, Naruto tuvo que agacharse cuando un kunai pasó volando sobre su cabeza. Naruto se dio la vuelta para ver a Yami girando otro kunai en su mano. Buen esquivar, pero puedes esquivar esto. Yami arrojó el otro kunai, pero explotó en 30 kunai diferentes. Naruto simplemente levantó la protección de su brazo y creó su escudo de chakra. Yami simplemente esperó mientras Naruto bajaba su escudo de chakra y luego le sonrió. Vamos, ¿no vas a atacar? No nos oí. Los ojos de Yami se agrandaron ante la simple declaración de Naruto. Tienes que atacar. La voz de Yami estaba plagada de un poco de pánico cuando Naruto le sonrió. ¿Por qué? Preguntó Naruto mientras Yami lo miraba un poco. ¿Es para probar que existes o es por mi voluntad de proteger a Konoha y mi promesa de traer a Sasuke de vuelta? ¿Por qué los defiendes? Yami cargó contra Naruto haciendo que Naruto se apartara un poco para esquivarlo. Todo lo que hicieron fue tratarnos como basura. Entonces, ¿por qué los proteges? Porque pase lo que pase, Konoha siempre será mi hogar y Sasuke siempre lo consideraré un hermano. Naruto vio como Yami caía de rodillas y lloraba. Entonces, ¿cuál es el significado de mi existencia? Yami miró a Naruto con rabia en sus ojos. No desapareceré Naruto. Yami cargó contra Naruto con el puño levantado, pero cuando se acercó lo suficiente, Naruto lo rodeó con ambos brazos y lo abrazó. No dejaré que desaparezcas. Naruto sonrió al sentir que Yami se debilitaba un poco. Siempre serás parte de mí y nada cambiará eso. Si no fuera por tu existencia, probablemente nunca estaría donde estoy ahora. Así que te agradezco por eso. Los ojos de Yami se iluminaron cuando se convirtió en luz y se desvaneció en Naruto. XXX Oninami vio como los ojos de Naruto se abrían e inmediatamente supo el resultado. Así que ganaste. Naruto miró a su abuelo con una sonrisa. Está bien, tómate un descanso mañana, lucharemos contra el Kyuubi. Naruto asintió con la cabeza mientras se tumbaba en el suelo con una sonrisa. Naruto caminó hacia el sótano con el grupo que venía con él. El grupo estaba formado por Oninami, Kakuei, Denpa y Hiraiya. Hiraiya era el que más había cambiado y ahora lucía dos sapos en su hombro que seguían discutiendo de un lado a otro. Isiki se quedó atrás insistiendo en que solo sería un obstáculo y en Matsuki se quedó para proteger el área. El plan era simple, Denpa, Kakuei, Oninami y Hiraiya iban a combatir al zorro mientras Naruto drenaba su chakra poco a poco, pero Oninami le advirtió a Naruto que él era el que había acabado con el zorro o nunca vencerían al Kyuubi. Los ojos de Naruto estaban distantes casi como si estuviera en trance mientras bajaba las escaleras iluminadas con velas. Estaba pensando en las palabras que le dijo su abuelo cuando se despertó. X-X-X escena retrospectiva Ahora Naruto debe sacar todo el chakra del Kyuubi para poder controlarlo. Oninami dijo esto con vacilación haciendo que Naruto se preocupara. Pero al mismo tiempo Kyuubi hará lo mismo y si tiene éxito, volverá. ¿Y qué pasa si fallo? Oninami miró hacia el suelo luciendo mucho mayor. Entonces sellaré el Kyuubi dentro de mí por el más breve de los segundos y luego detonaré las etiquetas explosivas en el área. Los ojos de Naruto se abrieron como platos al escuchar el plan suicida de su abuelo. ¿Pero por qué? Preguntó Naruto haciendo que Oninami lo mirara confundido. Si pudieras sellar a Kyuubi en ti, entonces ¿por qué necesitas matarte? Dos razones. Oninami extendió dos dedos y comenzó a tachar las razones. Uno porque mi cuerpo es viejo y no duraré mucho. Así que sellar a Kyuubi dentro de mí solo me agotaría aún más. El segundo es que si no puedo evitar que mi nieto se convierta en ese monstruo, entonces no merezco. En vivo. Naruto se sorprendió cuando Oninami se frotó la parte superior de la cabeza y se alejó lentamente. XXX ¿Estás listo Naruto? Oninami preguntó mientras el grupo se paraba detrás de Oninami con Naruto sentado. Naruto asintió rápidamente y los demás colocaron sus manos en el hombro o pecho de Oninami. Ahora recuerda que estos no serán los verdaderos clones de chakra. Así que dependiendo de cuánto chakra me des, es cuánto tiempo pueden durar. Todos asintieron y comenzaron a verter su chakra en Oninami. Naruto cerró los ojos mientras se sentía a la deriva en su paisaje mental. XXX El ojo de Kyuubi se abrió justo cuando Naruto y su grupo aparecieron antes de hacerlo sonreír. Bueno, si no es mi carcelero. Kyuubi miró a Naruto quien le devolvió la mirada con calma. Y ahora trajiste invitados, veamos. Kyuubi escaneó a cada individuo con su ojo entrecerrado. Hiraiya Kusina y ese maldito Yodai Meokage hablaban de ti a menudo. Los ojos de Naruto se abrieron al escuchar el nombre de su madre mientras miraba al zorro que le sonreía. Oninami Kusina siempre lloraba mientras dormía pensando como pensaba que su padre había muerto en Uzushio Gakure. Puedes intentar burlarte de mí, pero no funcionará. Oninami dijo con una punzada de ira en su vieja voz. Sí, pero ¿quién dijo que estaba tratando de burlarte de ti? Los ojos de Kyuubi se desviaron hacia Naruto, que estaba temblando un poco. Naruto, necesitas calmarte ahora. Oninami dijo con voz firme. ¿Conocías a mi mamá? Naruto miró a Kyuubi, quien le sonrió a Naruto con una sonrisa siniestra. Sí, podrías llamarlo así si consideras estar sellado en que ella la conozca. Kyuubi sonrió al ver la expresión de sorpresa de Naruto en su rostro. Oh, sí, chico antes que tú, ella era mi Hinchuriki. Naruto conmocionó su cabeza mientras miraba a Kyuubi con una mirada de determinación que hizo que la sonrisa de Kyuubi se redujera un poco. Bueno, supongo que si ella puede vencerte, eso significa que yo también puedo. Kyuubi le rugió a Naruto mientras se estrellaba contra la jaula de acero. No actúes como un humano arrogante. Los ojos de Kyuubi no reflejaban nada más que puro odio. No eres como tu querida madre. Eres un mero fragmento de miedo, nunca podrás vencerme. Naruto sonrió mientras se levantaba la camisa.